El mundo ha sido conmovido por la moda de las polleras largas. Comenzó la lucha entre las que aplaudían las faldas hasta los tobillos y las que preferían lucir las bien torneadas pantorrillas. Los hombres, bueno, mejor no repetir lo que los hombres dicen. Pero hasta en las quintillizas de los estudios de Melco ha surgido la división. Jugando al bauli, Vicky Castel fracasa con su pollera larga. Y a Hilda Rey, a pesar de no rendirse ante la nueva moda, parece que no le va mejor. Susy Campos con pollera intermedia no logra ningún triunfo. Y Selma Bisú, anticuadamente elegante, tampoco acierta al arrojar el bolo. ¿Pero qué le pasa al cuarteto de celosas? ¿El que las ha derrotado la sintética indumentaria de Marta Rivas? Ante ella todos se rinden, no hay duda. Entre polleras largas y cortas, la elección es segura. Todos nos quedamos con las ultracortas que son más cómodas y vistas.